Si, tengo muy abandonado mi canal, pero de hecho tengo abandonados ahorita todas mis redes sociales, así no, son tantas, pero bueno, están un poquito abandonadas, las tengo abandonadas porque estoy en un proceso total de mudarme, entonces ya les contaré después, ahorita por lo pronto pues les cuento que terminé el segundo libro, ya está terminado, necesito, bueno, ya saben, el proceso del mismo, el proceso de este, para que este llegara. Hacer lo que es, terminas el manuscrito y todo el proceso que sigue, entonces ya el manuscrito está del segundo libro, después poquito a poquito les iré contando, ahorita por lo pronto no puedo ni darles ni el nombre hasta que tenga ya los, los, este, registrados los derechos y todo lo demás, pero poco a poco, ahí vamos, ya está el segundo y la idea para el tercero, el cuarto, el quinto y ya está, a ver hasta dónde llegamos. Por aquí seguimos, no me olviden, bye, hasta el siguiente video.